...que hicimos el 7 de octubre y el 16 de diciembre. Igualmente, esta constitución, el tan leído artículo 203.1, es sumamente claro. No necesita interpretaciones. Solamente tenemos que leer el candidato elegido o candidata elegida. Y resaltamos que en esta primera parte del artículo dice candidato elegido o elegida. ...tomará posesión del cargo del presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional. Mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Punto y seguido. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República... ...es decir, ya no habla de candidato o candidata elegida. ...asume el constituyente, asume la constitución que a partir del 10 de enero el candidato elegido o elegida pasa a ser presidente. Porque es cuando inicia el mandato constitucional. Ya no está en su condición de candidato elegido, como ha querido decir y reiterar y engañar la dirigencia de la derecha venezolana. La constitución es muy clarita. Antes del 10 de enero es candidato elegido. Después del 10 de enero es presidente o presidente de la República. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional... ...lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. No le demos más vueltas, compañeros. Respetemos lo que dice la constitución. Todos los poderes del Estado, todas las instituciones del Estado se deben a la decisión del pueblo. ¿Cuál es la decisión del pueblo? El 7 de octubre la dijo muy clara. Para el 2013-2019 el presidente de la República será el comandante Chávez. Eso no lo puede cambiar más nadie. Este Venezuela no es como otros países, como Paraguay, donde un grupito de élites toma una decisión distinta a la que el pueblo dijo. No. En esta constitución, en este país se respeta lo que el pueblo dijo. Y por quien, si alguien tiene dudas, se lo ratificó el 16 de diciembre. La mayoría del gobierno, de las gobernaciones y de los consejos legislativos están en manos de los candidatos de Chávez... ...porque así el pueblo lo decidió. Ayer se daba un debate en la Asamblea Nacional y muchos de los diputados que hablaban de la oposición... ...fueron a unas elecciones en las gobernaciones. ¿Y cómo regresaron a la Asamblea Nacional? Derrotados. Porque el pueblo así lo decidió. Entonces, respetemos el mandato de la gente. Y segundo, el artículo 231 también respetémoslo. El presidente pasa a ser presidente en funciones desde el 10. En el caso nuestro es un presidente reelecto. Es decir, es un presidente en funciones y a partir del 10 de enero será otro presidente en funciones del nuevo periodo constitucional. Y su acto de juramentación, visto que hay un hecho sobrevenido que todas y todos conocemos, no lo podrá hacer en la Asamblea Nacional... ...cuando ese hecho sobrevenido se supere, cuando ese hecho sobrevenido ya no exista, lo hará adonde la Constitución lo dice. Es decir, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, nosotros queremos aprovechar esta rueda de prensa para manifestar. Primero, un feliz año a todas y a todos los venezolanos. Segundo, respetemos el mandato del pueblo y la Constitución. Más nada, no le den vuelta, no traten de engañar al pueblo, no traten de sembrar odio. No traten de sembrar odio.